Entonces, estaba bien, el sol calienta toda mi caña Me estoy poniendo un poco más lejos No sé qué rabia, no sé qué pasa Me gustaría dar un consejo Vivir la vida con tanta gracia ¿Por qué la vida? ¿Qué? ¿Por qué la vida? ¿Qué? ¿Por qué la vida? ¿Qué? ¿Por qué la vida? Me cabe pagar Entonces, estaba bien, el sol calienta toda mi caña Me estoy poniendo un poco más lejos No sé qué rabia, no sé qué pasará Un regalo del cielo, por favor Yo tengo que andar contento Porque yo, tengo que andar contento ¿Qué? ¿Por qué la vida? 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 Me sabe pagar Me estoy poniendo un mal plato todo el día Te estoy invitando a venir Vengo con mal plato todo el día Te estoy invitando a venir Vengo con mal plato todo el día Te estoy invitando a venir Ay, 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 ay